¡Gracias! No le digas ¿Cuándo? No me digas cuando No lo convení de donde No se diga Ahora, no llámamos 10 No le digas No le digo No le digo No le digo Porque tengo alcohol ¡Qué chacaba! Si te machucó ¿No? ¿No debo chupá? ¿Tiene que al carácter a la restaurar menos? ¡Ni ha desplazado! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¿Sí? El tío que era un hijo. Una cosa rara. Yo no me crecía de nadie al lado, ¿no? No sé. El tío Maiguerio ha entrado de pierna frontal. No sé. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No has sigo molt net no? Hi ha hagut majoria, no? ¡Gracias! ¡Gracias!